Hola, ahora les voy a mostrar cómo hacer un vestido de papel. Vamos a doblar en la mitad. Luego vamos a doblar como se muestra. Y después vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño doblez aquí, en esta parte, para formar el cuello, el vestido. Y después vamos a formar el hombro. Vamos a doblar esta esquinita hacia atrás, de un lado y de otro lado también. Vamos a hacer un doblez hacia atrás. Y luego vamos a doblarlo, como se muestra. Vamos a hacer un pequeño doblez aquí. Luego vamos a, aquí donde hicimos el pequeño doblez, vamos a jalarlo hacia atrás. Y luego, del otro lado también. Y luego del otro lado también. Y nos quedaría de esta manera. Entonces, pues, igual vamos a utilizarlo para adornar un sobre. Por ejemplo, ahora para el día de las madres estaría, estaría bonito para una tarjeta. Y también le podemos poner, por aquí un ventajito. Y así quedaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!